Le comento que en Matamoros los trabajadores ya no quieren, pues ahora sí que elaborar por un salario mínimo. Ve usted. Los aumentos de los salarios que anualmente determina la Comisión Nacional de Salarios Mínimos solamente sirven como referencia para que las empresas puedan negociar los ajustes salariales con sus trabajadores. Así lo informó Roberto Salas Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Dijo que el aumento al salario mínimo que acaba de anunciar la Comisión del Ramo no tiene ningún impacto entre las empresas porque no tienen aplicación. Subrayó que en Matamoros ningún trabajador acepta elaborar por un salario mínimo de 59.82 pesos que estará vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. El nuevo salario mínimo es de 62.33 pesos diarios que regirá a partir del 2012. Así lo dijo que solamente es referencia para que los trabajadores contraten personal o bien para mejorar el nivel salarial de sus empleados. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio dijo que nadie en Matamoros acepta elaborar por 52.82 pesos diarios porque resulta insuficiente para poder sostener una familia. Estimó que en Matamoros la mayoría de los trabajadores tienen como salario la suma de dos salarios mínimos y de ahí para adelante. En el caso de las empresas industriales, dijo que además se les ofrece a los trabajadores sobre la conveniencia de mantenimiento nacional de salarios mínimos. Dijo que si llegara a desaparecer no afecta a nadie porque los sueldos son pactados entre los empresarios y el empleado. Reporto para 10 Noticias, Tania Sumaya.